hola y bienvenido al canal de tony para ver el capítulo 10 del superjuego pokémon que es y es que mira 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 ya ha llegado un nuevo pokémon a mi ciudad y es el growlite impresionante porque no le tengo viene con nitro carga y con rugido que profiere un violento rugido que hace rehuir a los enemigos a su alrededor y concentra poder ignio para aumentar el daño que causa de forma temporal en nitro carga la verdad que este el growlite puede ser muy bueno porque además viene con la posibilidad de colocarle la piedrecita azul clarita con la que comparte sus efectos y tengo una por cierto pero bueno vamos a ir a los logros ojo porque he completado varios el reciclaje reciclar 20 piedras p me da 5 cupones tp el reciclar 50 me dan otros 5 cupones tp además del objetivo fuego que es derrotar a 100 pokémon de tipo fuego me dan 5 raíces grandes derrotar a 100 pokémon de tipo lucha me dan 5 rocas heladas bueno esto va aumentando muchísimo y es que ya tengo la pokédex nada más y nada menos que con 28 pokémon de 150 cuidadito que voy creciendo no está nada mal y bueno podría tener más claro que sí vamos a ello a realizar otra de estas sopas esta vez con vamos a ir yo creo que con la normal no no jugamos a normal no venga aquí a la gaga a la de bronce porque voy a entregar 10 rojos 10 rojos 10 amarillos 10 amarillos y 10 amarillos por lo tanto entrego entre 20 minisetas 50 entre 20 minisetas y 30 bonguris a ver qué es lo que sale tendré que hacer dos solamente dos expediciones pero antes de realizarlas me marcho a ver cómo están mis pokémon hitmonchan nivel 24 285 de salud 839 de ataque pero es que tengo aquí una pieza piedra de dureza de 209 y otra de 204 con velocidad así que esa es la que voy a colocar pasa a tener 313 de puntos de salud y el ataque veo que tiene 284 pero tengo una de 200 que autocoración de más 21,4 pues lo coloco ya tiene 855 creo que no tengo ninguna piedra más no ves es la azul la azul es interesante porque efectos positivos aliados de 25 a ver si la puedo colocar en alguno pero de momento hitmonchan se queda ahí nivel 24 313 puntos de salud 855 de ataque vamos con chancy chancy que tiene 1060 nada más y nada menos de vida a ver este de 190 porque acumula daño crítico velocidad y golpes críticos no está nada mal pero 209 de salud si me vienen bien y ese 190 me va a venir estupendamente para tener mil 272 de punto de salud acabo de completar un fantástico una línea así pues a ver hoy se lo he quitado sin querer pero bueno es porque voy a colocar los 190 de vida los 209 de vida y 298 de ataque ahora sí no no más vida 187 de vida que hace la línea y 198 de ataque con lo que tenemos un estupendo chancy de 1286 de vida y 251 de ataque no está nada mal vale y ahora vamos con raijor que también le tengo bastante bien nivel 27 777 punto de salud 583 de ataque que le puedo mejorar pues este 190 por el 186 bien el 184 también me interesa más que uno de esos de 190 así que lo voy a colocar y luego en cuanto a salud pues no veo nada nada interesante tengo todo ya copado entonces raijor va con 776 de salud y 581 de ataque espectacular este fenómeno bueno pues ahora mismo con este equipo que como puedes ver 4062 no está nada mal es alucinante lo que tiene el equipo la verdad que ya puedo arriesgarme a cosas mayores fíjate bueno pues ahí lo tenemos y vamos de expedición habíamos dejado las expediciones en la fase 4 4 efectivamente porque luego teníamos que atravesar el jefe pues vamos a luchar en ese monte árido 4 4 claro que sí a ver si conseguimos algo interesante por lo menos ganar nos vamos a arriesgar la otra vez perdimos por muy poquito pero ahora veremos a ver con este fantástico grupo como nos organizamos los primeros Pokémon son los Monkeys a que le vamos a dar bueno lo podemos a acaban de llamar para venir a ayudarle otros 6 más 7 que pasada bueno pues nos vamos juntando contra los Monkeys y van desapareciendo así rápidamente un golpecito ahí bueno eso es pues hemos acabado la primera oleada tranquilamente prácticamente sin perder vida en mis Pokémon vamos a enfrentarnos a los Growlice a ver muy bien muy bien casi lo revienta contra ese árbol quedan todavía ahí dos muy bien y uno más reventado contra esa roca acaba de aparecer un rápidas porque madre mía como se mueve el tío venga pues lo vamos a vencer en un momentito le hemos rodeado y ahí está que buen golpe otro golpecito y no le dejemos moverse aunque acaba que hacer mucho daño a Hitmonchan cuidado que podemos perder a Hitmonchan y a por él se va eh bueno perderlo tan pronto tampoco pasa nada así antes se recupera en el tiempo que vamos a buscar la última oleada bueno pues vamos bien prácticamente con toda la vida Raihor y Chansey y ahí nos enfrentamos a Arcanine venga vamos que ya le queda casi casi la mitad a Hitmonchan para venir y no creo que lo pasemos bien pero bueno lo estamos intentando hay que seguir avanzando que buen golpe es ahí de el amigo Raihor que se la está viendo cara a cara con Arcanine bueno ya va a Menergy en Monchan a ayudar está verdaderamente fiero el Arcanine bueno claro es que ahora mismo solo uno de mis Pokémon está llevándose toda la paliza y es Raihor ahora sí le hemos separado se pelea con los dos pequeños y bueno se ataca tan rápido de Arcanine nos está fastidiando venga vamos vamos que tiene que aguantar Chansey que tiene que aguantar Raihor sobre todo porque voy a perder nuevamente a Hitmonchan no pasa nada le hemos bajado el ataque al Arcanine y ahí ahí estamos venga 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 que paliza nos ha dado otra paliza más no me lo puedo creer menos mal que acabamos de recuperar un poquito de vida ya está Hitmonchan a un cuarto de reaparecer pero yo creo que le tenemos al Arcanine ahí en mitad de vida un golpecito bueno ese que da Raihor venga otro más bien ya viene Hitmonchan aunque voy a perder a Raihor y como me quede solo con Chansey y Arcanine puedo perder venga darle un golpe bueno hombre ese ese puñetazo eso es 200 nada más muy mal he perdido otra vez a Hitmonchan no me lo puedo creer que pedazo de paliza es fuerte este Arcanine voy a perder a Raihor y ahora sí que la cosa pinta mal lógicamente ya que todos los ataques se los va a llevar el pobre Chansey tiene que aguantar un poquito estamos como también parece que hace como una bajada de ataque o un encanto pues estoy perdiendo mucho ataque en Chansey ahora aparece con muy poquita vida el amigo Hitmonchan eso sí acaba de hacer unos ataques brutales aparece Raihor y perdemos otra vez a Hitmonchan perdemos a Chansey uy que buena ataque de 2000 pero pierdo pierdo con este ataque oh pero he estado a punto no está mal por lo menos por lo menos la lucha está ahí muy bonita sigue siendo difícil a pesar de tener esos 4000 1000 de poderío está bastante fuerte el amigo Arcanine yo creo que voy a intentarlo otra vez y si no pues lo dejamos y ya está no pasa nada vamos a intentarlo otra vez con paciencia con tranquilidad vale ahí vienen ha llamado a todos sus colegas lógicamente y ahora antes estaba en automático ahora lo voy a utilizar como manual a ver qué ocurre ¿no? si puedo hacer un mejor una mejor administración de mis ataques ahí se le queda un golpe no voy a utilizar nada y terminamos la primera oleada con los tres bastante bien donde viene el peligro es ahora la segunda oleada donde podemos pasarlo mal con con alguno de los Pokémon vamos allá vamos bastante bien hemos lanzado unos golpes muy intensos seguimos haciendo un canto y ahí está bien parece que en manual puedo ir bastante mejor aunque todavía queda este rápidas que es bastante fuerte venga vamos 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 hay que hacerle encanto ya mismo venga venga muy bien mitad de vida vamos a hacerle primero el triturar para luego hacer el puño de hielo muy bien nuevamente el mismo ataque y ahí cae pero Hibbonchan sigue teniendo muchos problemas de salud vamos a hacer ahí un poquito de paripé para que se curen bien interesante ya aparece el Arcanine tan complicado como siempre vente para acá muchachos que te pillan que te pillan venga va ya empezamos esos ataques muy bien venga por Arcanine que no se diga vamos vamos puedo perder ya rápidamente a Hibbonchan claramente ha caído el primero la primera vez que cae Hibbonchan vamos 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 dijo que te estoy esperando que hagas algo bueno hombre muy bien 2300 ahí me ha gustado vamos Hibbonchan ya tienes que estar ahí vamos este ataque muy bueno vamos protege protege vamos muy bueno mitad de vida creo que voy algo mejor muy bien dale 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 muy bueno de 1300 ahora es cuando llega Rehort y le quiere hacer algo dañino bien ahora sí 1900 le tengo un poquito acorralado vamos pierdo otra vez a Hibbonchan en el momento que no lo esperaba pero tengo a un Rehort con muchísima vida y entonces puedo aguantar ahí viene ahí viene yo creo que es mejor aunque he perdido a la Chansey el me ataque bueno ahora de Rehort tengo que recuperar a Hibbonchan como sea me está atacando solo le he quitado 400 pero está puntito yo creo que gano yo creo que gano ahí está fenomenal la 4-4 del monte árido uff he sufrido de nuevo ya le quedan poca vida tanto a Rehort como a Hibbonchan ahora Chansey sube al nivel 24 algo es algo eh la mejora ahí viene y un ataque 225 que me va a venir muy bien de colocar bueno pues hemos terminado esta fase vamos a por el logro que era explorando Roda Cubos completar 100 expediciones con 5 de recarga de batería para tener 8 que alegría que alegría si señor así me gusta que me hayan regalado energía vámonos a la base porque allí hay fiesta fiesta míralo porque hay nueva receta a ver que dicen la sopa Roda Cubo por plato que gusta mucho a los Pokémon de la isla Roda Cubo pues no sé quién puede venir si uno si dos solo uno y ya 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 y quien se ha dignado venir es un Ratata pero ya le tenemos a Ratata bueno es de nivel 28 no está mal y por lo tanto vamos al equipo porque voy a hacer un entrenamiento con ese Ratata si hay otro Ratata lógicamente entrenamiento de Ratata ahí le tenemos Ratata nivel 28 y vamos a colocar a otro Ratata que tenemos aquí de nivel 4 vale pues comenzamos y así nos lo quitamos de en medio míralo ahí está a menudo cabezazo la ha metido y ya está terminado pues seguimos teniendo los mismos Pokémon que hasta ahora vamos a hacer otra receta a ver qué pasa esta vez y lo voy a hacer con normales no venga volvemos otra vez aquí vamos a entregar 20 minisetas nada vamos a volver abajo vamos a quitar vamos a colocar 20 fósiles y 30 minisetas esta va a ser la combinación a ver qué pasa con dos expediciones más bueno pues eso lo vamos a ir viendo y cuando lo tenga a ver qué Pokémon va llegando ahora lo único que voy a hacer es entrenar a mis Pokémon no voy a luchar contra el jefe es 5100 parece fuerte y me iré a la fase 4-3 ala a que sigan subiendo de nivel ojo que llega por aquí Sansdryu otro Pokémon más que no tengo alucinante este chiquitín que ha venido a mi ciudad así como así mientras que he completado otra receta a ver cuál ha sido en este caso la Rodacrimarcillosa nueva receta plato que gusta a los Pokémon de tipo tierra un puñado de ingredientes blandos y una pizca de minerales Pokémon de tipo tierra a ver quién es el guapo que viene por aquí hombre un Geodude interesante Geodude que tampoco tengo en mi colección y por lo tanto se suma a esta fantástica Pokédes que en la que tengo ahora mismo 30 la quinta parte 30 de 150 genial bueno ya fíjate del 1 al 15 solo tengo 2 pero del 16 al 30 ya tengo 6 este Geodude que ha llegado con un nivel interesante vamos a los logros porque se ha completado un logro de desafío que es 8 recetas de cocina nuevas con 10 cupones TP fantástico para esta colección voy a echar un vistazo a esa Pokédex a ver como ha venido Geodude donde estás a ver en el equipo si lo encuentro más rápidamente porque posiblemente ha venido rondando el nivel 30 eso es nivel 27 Geodude con los ataques solo trae el ataque de excavar que parece bastante interesante en el equipo también vamos a ver como ha venido Sands Drew de nivel 28 Ground Light con los ataques Nitrocarga y Rugido y Sands Drew ha llegado con el nivel 24 ahí lo tenemos con los ataques Arañazo y Garra Metal wow pues no está nada mal los 3 Pokémon que han llegado a la ciudad también vamos a echar un vistazo a Venonat de nivel 20 con los hechizos de Estello y Polvo Veneno bueno pues esto es lo que ha dado de sí el capítulo 10 de Pokémon Quest con ese Ground Light y Andrew Geodude que han venido a la ciudad y ojo a las peticiones porque todavía no puedo atacar ese jefe 5100 del Monte Árido ya que mi equipo solo tiene 4097 y no en este caso no tendría ninguna bonificación así que me quedo por aquí entrenándoles en nada más y nada menos que en el Monte Árido en la 4-3 y en la 4-4 para ver si consigo subirles de nivel y llegar a participar ya en este Monte Árido de jefe de momento lo dejo aquí espero que te haya gustado el vídeo el progreso de este juegazo lo podrás seguir en el canal en próximos capítulos ya sabes que aquí sigo jugando disfrutando y coleccionando Pokémon en Pokémon Quest hasta luego